Bien, pues buenos días. Vamos a iniciar esta primera sesión de streaming, esta primera sesión en la que vamos a hablar del plan general, de la revisión del plan general, del avance de la revisión del plan general de la Ordenación Urbana de Valladolid. Lo que pretendemos desde esta iniciativa de Izquierda Unida es incitar a la participación. Lo que queremos es hablar del plan general de algunos aspectos, pero desde el punto de vista de lo que se puede hacer en el plan general, de lo que se puede proponer para el plan general, para que haya mucha más gente que participe en él y que participe en su redacción y que participe, que tome parte de alguna manera en el diseño o en la forma o en las características que pueda tener la ciudad del futuro, Valladolid del futuro. Vamos a hablar hoy de aspectos funcionales de la ciudad. Funcionales en el sentido más amplio que podamos entender. Mañana se hablará de aspectos jurídicos y el lunes de aspectos económicos. Es decir, queremos ver tres puntos de vista de la Ordenación Urbana, de lo que puede ser la idea de ciudad, para así ir progresivamente ofreciendo instrumentos que se puedan utilizar para diseñar, para hacer las sugerencias, presentarlas al ayuntamiento y que el equipo redactor las tenga que tomar en cuenta para analizar si son convenientes o no. Por tanto, con el proceso que estamos haciendo ahora, con el proceso que se ha iniciado en el Ayuntamiento de Valladolid, ¿qué se pretende? Se pretende revisar la ciudad de cabo a rabo, es decir, la ciudad de principio a fin y hacer la ley, hacer que esa revisión tome la forma de plan general de ordenación urbana y que, por lo tanto, se tenga que llevar a cabo más adelante. Que lo que se decida ahora se pueda aplicar en el futuro y que la ciudad que se vaya dibujando, que se vaya diseñando, sea la ciudad que se va a conformar en el futuro. ¿En qué momento estamos de esa revisión? Estamos en el momento del avance, es decir, de la elaboración de las ideas generales. El avance lo bueno que tiene, por eso se puso en la ley hace tiempo, es que sirve de etapa intermedia antes de encontrarse con todo hecho, una etapa en la que se marcan las grandes líneas, se debaten sobre las posibles alternativas, opciones que hay y a partir de ahí se selecciona. Y en este momento estamos, estamos en el momento del avance. ¿Qué podemos hacer? Lo que podemos hacer todos, cada uno de nosotros, cualquier vecino o vecina de la ciudad, o grupos o instituciones o asociaciones, es participar, es decir, presentar un texto desde media página hasta con toda la complejidad y desarrollo que se quiera, un texto en el que se diga cómo nos gustaría que fuese la ciudad o una parte de la ciudad o un aspecto de la ciudad, simplemente manifestarlo como deseo o como algo más elaborado con unas propuestas que técnicamente ya estén más desarrolladas. Todo vale con la idea que tenemos que tener clara de que el avance se trata de definir el conjunto de la ciudad, definir la idea general de la ciudad, pero ya digo, aunque sea una parcela en una esquina concreta, se puede también presentar ahora. Se trata no de definir, que eso se definirá, al final el plan lo elabora el ayuntamiento en su conjunto y lo aprueba el pleno municipal, no de definirlo, por tanto, de definir la idea de ciudad en su conjunto, sino de influir en esa definición. Se trata de presentar sugerencias, alternativas, alegaciones incluso a las cosas que se han presentado, que están en el documento presentado, para que, como digo, para influir en la decisión final. ¿Y con qué contamos para hacer esto? Contamos con un documento que se llama documento de avance, precisamente diagnóstico y avance, que lo ha presentado el equipo redactor, lo ha hecho suyo el equipo de gobierno y han aprobado que se exponga al público y en este momento está expuesto al público. Podemos verlo, hay una exposición en el centro de recursos turísticos, en el edificio de cristal que hay en la acera de Recoletos, al lado del Campo Grande, ahí en el sótano hay una exposición, ahí se puede ver, de algo de lo que plantea el avance. Se puede ver también el avance, se puede, ha habido un par de foros, ha habido un par de foros abiertos, con muy poca participación, yo creo que se han difundido muy poco y también ha habido unas jornadas técnicas de pago y además dirigidas básicamente a trabajadores del ayuntamiento y a expertos, podemos decirlo, por el contenido que tenían las jornadas. Eso ha sido todo, ha habido muy poca, hasta ahora quedan muy pocos días, es hasta el sábado 27 cuando se pueden presentar estos escritos de sugerencias, pero ya digo, ha habido muy poca participación hasta este momento y muy poco impulso de la participación. Entonces, en cualquier caso, se puede ver ese documento de avance que digo, se puede ver en la página web del ayuntamiento. Se entra en valladolid.es, en la página web del ayuntamiento, ahí en tu ciudad buscas acceso temático y buscas urbanismo y vivienda, o sea, tu ciudad, acceso temático, urbanismo y vivienda, y ahí está el avance. Pinchas en el avance y hay fase 2-2, abajo en ese texto donde aparece el desplegable, aparece el 2-2 diagnóstico y el 2-1 trabajos de información. Los trabajos de información se pueden ir viendo uno a uno, los trabajos con que se ha contado hasta este momento, y el diagnóstico y avance en la fase, en lo que se llama 2-2. Los trabajos de información están puestos por orden alfabético, de tal manera que el índice aparece en la P, no aparece al principio, sino aparece en medio. Entonces, es P-G-O-V-A, Plan General de Organización Urbana de Valladolid, información y avance, ahí es donde aparece el índice de todos los documentos que se tienen. Bien, esto es lo que tenemos, el documento de avance, con los documentos de información claramente insuficientes, hay que decirlo desde este primer momento, porque, por ejemplo, ahí no solamente falta información sobre las necesidades de vivienda de la ciudad, que luego lo comentaremos, sino que también falta información de los derechos adquiridos. Se habla, el alcalde de la ciudad ha hablado hace unos días de que para redactar el nuevo plan hay que tener en cuenta los derechos adquiridos, pero claro, hay que saber cuáles son esos derechos adquiridos, en qué cuantificar, tener unas ideas por lo menos mínimas para empezar a hablar, para saber cuáles son los compromisos que se tienen y el coste que va a tener desclasificar una zona u otra. Y eso no aparece, ni siquiera se menciona, se da por hecho que habrá que hacerlo, pero porque no se ha hecho ya, eso es un elemento fundamental. Bien, entonces tenemos los documentos de información y el documento final, con ciertas contradicciones entre el texto que se plantea y las propuestas que se hacen. Pero no nos vamos a centrar en irlo explicando, ahí está el documento, se puede ir viendo, y también se han hecho ya algunas exposiciones o manifestaciones de lo que hay. Sí querría decir un par de cosas. Primero, que plantea como los doce elementos críticos, doce elementos críticos, que es una relación al final del documento de avance, doce elementos críticos, que los tengo por aquí, y que dice que en cualquier caso eso hay que hacerlo. Eso, al parecer, no entra dentro del avance, sino que eso ya está decidido, no se sabe por quién. Y además son elementos que son propuestas que en su mayor parte ya están, algunas están hasta realizadas, otras están en desarrollo, y otras son propuestas que vienen arrastrándose desde hace mucho tiempo, o sea que no forman parte de esa revisión que se quería decir, se revisa la ciudad, habrá que plantear ideas nuevas. Entonces se habla del corredor del aeropuerto hasta el Puente Mayor, de los parques del oeste y su relación con el estadio y el Centro Cultural Miguel de Libes, es decir, estamos hablando también de la Ciudad de la Justicia y del Valladoliz Arena, hay que entender que está incluido ahí. Se habla del Pisuerga al sur y la interrelación con el Camino Viejo de Simancas, de Licia Sur y el entorno del Hospital de Río Ortega, o sea, son una serie de propuestas, en general son propuestas que, ya digo, desde mi punto de vista ya están planteadas hace mucho tiempo, no son novedosas y por lo tanto no son producto de esta revisión que habría que hacer. La revisión es repensar la ciudad de cabo a rabo, partiendo de la ciudad existente, obviamente, pero con la intención de plantear proyectos, propuestas, una visión novedosa. Teniendo en cuenta además, que eso también hay que decirlo ya desde este primer momento, que estamos en una situación económica radicalmente diferente de la anterior y por lo tanto hay que ver cuál es la aportación a la ciudad que se puede hacer en estos momentos que sea más útil. El plan propone cuatro modelos, que dice que son cuatro alternativas para elegir. De esos cuatro modelos, uno de ellos es sorprendentemente el que hay ya en el plan de 2003. Yo creo que esto no es admisible. Si se está revisando un plan y se está partiendo de la base de que se hizo en otras circunstancias radicalmente distintas, no se puede plantear como modelo, como uno de los modelos, a tener en cuenta el que se está revisando precisamente. Es evidente que ese no se puede plantear, de manera que ese ni le considero. Y luego tenemos otros tres. Entonces, en esos otros tres, lo que hace el avance es una revisión, una descripción de cada uno de esos modelos y dentro de esa descripción lo que hace también es luego plantear las ventajas e inconvenientes que tiene cada uno de los modelos. ¿Qué se plantea en la descripción? Claro, la descripción es una descripción con muchos adjetivos, pero ¿qué es problemática? Desde mi punto de vista es una descripción fallida. Vamos a ver. Les llama a esos modelos conservador, regenerativo e innovador. Entonces, el conservador en cada uno de ellos habla del escenario económico y social diferente. Por ejemplo, en el conservador dice que se plantea una recuperación muy lenta de la economía. Si pensamos que la recuperación de la economía va a ser muy lenta, parece que nuestro modelo debería ser este. Sin embargo, el regenerativo es un escenario económico y social con la hipótesis del predominio de la incertidumbre en la economía, con la convicción de que estamos en una crisis sistémica necesitada de alternativas fuertes. O sea, si hablamos de recesión económica y recuperación muy lenta y desconfianza en el futuro, modelo conservador. Si hablamos de alternativas fuertes, pero predominio de la incertidumbre, será el modelo regenerativo. Y si hablamos de confianza en una recuperación de la economía a medio plazo, y pone diez años, entonces hablamos del modelo innovador. Ya de entrada es un poco sorprendente, porque puede ser modelos de confianza en una recuperación a medio plazo y, sin embargo, que parezca más procedente muchas de las pautas del modelo conservador. Porque hay que separarlo de esa manera que se hace. Es un poco sorprendente. Además, cuando habla de diez años, hay que recordar que el plan que se está revisando ahora tiene nueve. O sea, que dentro de diez años, a lo mejor había que proceder a otra revisión. De manera que es un poco extraño. Y luego, muchos de los conceptos que pone en la descripción, que ya digo que son adjetivos, calificaciones que hace, lo que plantea son conceptos que en muchos casos no son comparativos. O sea, por ejemplo, capitalidad. En el modelo regenerativo dice impulso de la capitalidad. Y en los otros dos no dice nada. Bueno, a lo mejor es que el impulso de la capitalidad se puede plantear en el modelo conservador y en el modelo innovador también. Pero, sin embargo, no se dice. Se dice reconsideración del papel de las ciudades en la economía europea, en el modelo innovador. Y en los otros dos de ese tema no se dice nada. Es muy difícil compararlos. Hay elementos. Lo que sí hace es comparar el suelo que va a incorporar. Y entonces, en uno dice volcado hacia adentro, hacia la ciudad existente. Y ese sería el modelo conservador. Crecimiento urbano selectivo. Es decir, la zona este para concretar. Y sería el modelo regenerativo. Y otro dice geometría variable. Estrategias urbanísticas adaptativas. Y ese sería el modelo innovador. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que en el regenerativo y en el innovador van a meter más suelo. Que la ciudad va a crecer más. Y en el otro dice concretamente eliminación del sur urbanizable que se considere no necesario. Este es uno de los elementos que son comparables. Pero todos los demás elementos que plantea y todos los demás que no plantea. Es decir, la movilidad. ¿No se puede hablar de pautas de movilidad diferentes en un modelo u otro, en una solución u otra? ¿O es que ahí no hay nada que pensar porque ya está decidido? Naturalmente que hay cosas que pensar. Y lo mismo con las propuestas de vivienda, de rehabilitación. Con las propuestas de equipamientos y dotaciones. Hay muchas cosas que pensar en todos los elementos de la ciudad. Y por lo tanto el avance debería contemplar alternativas. Que tengan en cuenta eso. No dando los distintos elementos. No dando por hecho que de casi todo ya lo tenemos decidido. Y que solamente hay que hablar de cuánto suelo metemos. Hombre, eso es excesivamente escaso. Eso no nos vale como ideas de ciudad diferentes. Por tanto, el documento que tenemos desde mi punto de vista es un poco inservible. Da una documentación sin duda. Una información solo faltaba. Da una información en algunos casos muy amplia y muy notable. Por ejemplo, en cuanto a las cigüeñas. Si se diese la misma información que se da sobre las cigüeñas para las personas, estaríamos muy bien. Por ejemplo, respecto a las viviendas vacías. Se habla de los nidos de cigüeña vacíos, pero no se habla de las viviendas vacías. Pero bueno, el caso es que... O no se concreta. El caso es que nos parece que esos modelos no son los modelos sobre los que hay que hablar. Eso nos valdría simplemente para suelo y además con muchas cautelas. Pero de todo lo demás no se habla. Entonces, lo que nos parece que es muy importante aquí, y por eso quería subrayarlo desde el principio, es repensar la ciudad en su conjunto y en elementos. Pero repensarlo con libertad, con apertura. No ir constreñidos por ideas predeterminadas, sino con apertura. Que tenemos una idea de conjunto, perfecto. Que solamente es de un barrio determinado, perfecto. Que es de un elemento determinado, perfecto también. Es decir, adoptar la visión de la ciudad como si, en principio, de eso es de lo que quería hablar hoy, pudiésemos hacer todo lo que fuese pensable. Cualquier cosa que fuese pensable lo pudiésemos hacer. Luego veremos problemas que puede haber jurídicos, lo veremos otro día, y problemas que puede haber, que va a haber sin duda, económicos. También lo veremos. Y al final habrá que integrar todo. Pero de entrada poder pensar cuál es la ciudad que desearíamos, cuál es la ciudad que nos gustaría, cómo nos gustaría que evolucione ese Valladolid. Teniendo en cuenta que las ciudades evolucionan mucho, evolucionan muchísimo. Incluso áreas interiores evolucionan muchísimo. Y eso, se pueden ir cambiando las cosas. Algunas se hacen a corto plazo, pero otras muchas de las propuestas de la ciudad, algunas de las más llamativas en las ciudades, tardan 100 años en desarrollarse. Hay una idea clara y se va siguiendo, siguiendo, y al cabo de 100 años se acaba de construir. Y entonces, eso también tiene su interés. De manera que hay que tener, con esa visión más amplia, yo vuelvo a invitar a que se piense y a que se plantee lo que nos parezca oportuno sobre la ciudad. Entonces, dije que iba a hablar de aspectos funcionales y en el sentido más amplio. ¿Cómo ver, por tanto, la ciudad desde esa idea del funcionamiento, ya digo, desde un sentido amplio? Creo que puede ser útil, hay mil maneras de plantearlo. La ciudad es muy compleja, todas estas gaitas, pero a pesar de ello, creo que es importante señalar, hacer alguna simplificación, algún esquema para podernos mover. Por cierto, estoy viendo aquí una hoja, perdón por el expulsos, pero que me hace gracia, porque en el avance es que lo tenía aquí preparado y en su momento no lo he dicho, lo digo ahora. Hay, en las jornadas que se hicieron técnicas en el ayuntamiento, yo asistí a algunas de ellas. Y, por ejemplo, había algunas cosas que me resultaron un tanto sorprendentes. Cito literalmente, dice, decía el coordinador o el director técnico, como se llame, del plan, Juan Luis de las Rivas, que dice, hay unos 30 proyectos sobre la ciudad que ya están hechos, están dibujados, pero si yo te los digo, te facilito tanto las cosas que no lees el documento. El documento, entre líneas, habla de todos estos proyectos. Entonces, me resulta sorprendente, o sea, me resulta sorprendente que haya proyectos ya hechos y que no se hayan incorporado en el avance. ¿Por qué se hace eso? Para forzar que se lea. ¿Por qué hay que forzar que se lea? O sea, cada uno leerá como le parezca más oportuno. Si existe esa documentación, ¿por qué no se ha presentado con el avance? Pero bueno, continúo. Entonces, digo, hablaba de hacer una simplificación de la ciudad para poder pensarla con cierta tranquilidad, digamos. Se puede ver desde tres, como la composición de tres aspectos. Uno, el callejero, otro, el parcelario y otro, el paisaje. Vamos a ver. El callejero, es decir, este sistema de calles, el sistema de vías, que no solo son las calles, que luego tienen más cosas, pero que básicamente son elementos de carácter fundamentalmente lineal y vinculados a la movilidad, al movimiento. El callejero nos puede dar mucho para pensar de cómo organizarlo y además es un elemento vital, es un sistema que relaciona todas las partes de la ciudad y es fundamental, el callejero. Ahora vuelvo con él. Segundo, el parcelario. Es decir, lo que está, lo llamaba Cerdá, vías e intervías. Intervías era las manzanas, o sea, lo que está entre las calles, las parcelas. Entonces, el parcelario es donde se desarrollan la mayor parte de los usos de la ciudad. También se desarrollan en las calles, es obvio, pero la mayor parte de los usos de la ciudad se desarrollan en parcelas. El residencial, los productivos, etcétera, están en las parcelas. Vamos a ver cómo podrían ser y qué pueden tener esas parcelas. Segunda pieza. Y luego, frente a esta visión, podemos decir, una visión técnica o esa subdivisión entre calles y parcelas, pues tenemos también otra forma de verlo que puede ser ya menos técnica, menos dura y más emocional o más emotiva, más sentimental, que es el paisaje. Es decir, los aspectos ya desde un punto de vista mucho más relacionados con el sentimiento, con la memoria o con la calidad desde el punto de vista estético incluso. Ese otro aspecto también le vamos a considerar. De manera que propongo hablar del callejero, hablar del parcelario y hablar del paisaje urbano, del paisaje de la ciudad. Vamos a ver primero con el callejero. Entonces, el callejero, lo que nos permite pensar es que la ciudad está compuesta de un montón de vías. Creo que en Valladolid, si no recuerdo mal, me parece que hay 1.300 o 1.000, no recuerdo el número exactamente, 1.000 y pico calles, o sea que son muchas, calles con nombre, 1.000 y pico nombres de calles. Algunas larguísimas, otras muy pequeñitas, pero de muy distinto carácter, pero que forman ese conjunto del callejero. Un conjunto que, lo primero, puede ampliarse normalmente cuando estamos hablando de crecimiento urbano, pues lo que hacemos también es ir construyendo nuevas calles, siempre ha sido así. Que puede también desarrollarse, es decir, a partir de las calles que hay ahora, se pueden ir tejiendo vías que van haciendo un tejido más pequeño. Por ejemplo, un caso concreto, pues en la zona de Ariza, en la zona de la carretera de Madrid, en la salida, en frente de los cuarteles, pues ahí se han ido construyendo algunas calles nuevas que no había. Antes eran grandes parcelas, una estaba ocupada por FASA, por CAMSA, etcétera, y ahora se han troceado y se han hecho nuevas vías. Es decir, se va desarrollando, troceando, subdividiendo, añadiendo calles a lo que teníamos. Y, por último, que esto es muy importante, puede modificarse. Continuamente se está modificando. Una de las propuestas más importantes de modificación del carácter del callejero, de lo que ahora es de una manera que sea en el futuro de otra, se va haciendo, cambiando la urbanización de las calles, haciendo, peatonalizando algunas, modificando, añadiendo carriles bici, etcétera. O sea, se va modificando sobre las mismas calles que ya tenemos. Y una, por ejemplo, muy conocida, pues sería el soterramiento. Si soterras la vía, lo que es una vía de comunicación, una vía férrea, pasa a ser un espacio verde, equipado, etcétera. O sea, se modifica el carácter de esa calle, se crean nuevas calles en los talleres, etcétera. O sea, que el callejero tiene vida propia, se puede ampliar, desarrollar y modificar. Modificar también, muchas veces se hace con aperturas de calles, vías nuevas que se meten dentro del tejido. Aquí en Valladolid, en el siglo XIX y principios del XX, era muy típico. La calle Regalado es una de ellas, la calle López Gómez, la calle Felipe II, han sido aperturas, vías que se trazaban sobre lo existente y lo troceaban. O sea, se puede ir haciendo. Y también se puede modificar también el carácter ensanchando las calles, que también en Valladolid aquí somos especialistas, de hacer medios ensanchos de calles. Pero vamos, la misma calle Regalado también, pues hay un edificio que está mucho más atrás y más alto porque se pretendía ensanchar y se quedó a medio hacer. Pero digo, se han ensanchado muchas calles, de manera que eso también se puede proponer. Lo del Plan Rogers, los ensanches, aperturas. No estoy diciendo que se haga. En estos momentos parece que lo más apropiado es ser mucho más moderado. Todas esas operaciones tan fuertes, al final, suelen crear más problemas de los que resuelven. Pero quiero decir que el callejero es algo que se puede tocar, que se puede modificar. ¿Qué pensar para modificarlo? Pues se puede pensar en los modos de moverse. Si damos prioridad a un modo sobre otro, el carácter del callejero lo vamos a ir cambiando. Por ejemplo, pues vamos, ha habido ciudades que han tenido cambios radicales en muy pocos años. Radicales, es decir, ciudades en las cuales estaban ocupadas, totalmente tomadas por los coches y que en muy pocos años han pasado a estar, por decirlo también gráficamente, tomadas por las bicis. Hay muchos ejemplos en ciudades centroeuropeas que conocemos todos, que son sabidos. Y entonces, son ciudades que se ha hecho en muy poco tiempo, simplemente con una decisión clara de ponerse a ello. Y ir incorporando, ir modificándolas con esa perspectiva en la cabeza. Pero no solo con las bicis, como he dicho, sino que también hay otras vías, hay otros modos de moverse que se pueden poner por delante del modo motorizado, del tráfico motorizado. A nosotros nos interesa destacar que la idea misma de la movilidad peatonal andando es básica. Es la que está más relacionada, es el modo más sostenible y el modo socialmente más justo de favorecer el movimiento. Hay mucha gente que solo puede andar, mucha gente. Y además, que es lo más saludable y es lo más útil, incluso lo más sostenible también para la ciudad. Y eso hay que, no solo hay que posibilitarlo, solo faltaba que no se pudiese llegar a los sitios moviéndose, sino que hay que estimularlo, favorecerlo y ponerlo en primer plano. Establecer vías que ahora están tomadas por los coches, que estén tomadas por los peatones y que los coches vayan en una posición accesoria, no en el eje y ocupando el mayor espacio, sino en un espacio mucho más reducido. Por ejemplo, eso se puede plantear. Hay vías peatonales que atraviesan las ciudades de lado a lado. Por ejemplo, es muy conocido el paseo de Armentia de Vitoria, que llega hasta el parque de la Florida, hasta el mismo centro de la ciudad, la va atravesando y en algunos tramos es paseo peatonal y en otros tramos tiene unas calzadas de coches a ambos lados, pero en un elemento subsidiario. Lo importante es el paseo central. Entonces, un paseo arbolado, potente, amplio, recto, etc. Eso no tiene nada que ver con unas aceritas que te vuelven loco para poder llegar a donde vas. Entonces, eso es favorecer y poner en primer plano una forma de moverse peatonal. Por supuesto, no voy a recoger todos los temas porque no hay tiempo y además que no es eso. Simplemente nos parece que es importante plantear, tener en la cabeza la idea de que se puede modificar la forma de moverse y que no hay una sola solución como está planteado en estos momentos en el avance, sino que se pueden discutir muchísimas fórmulas que no responden a un único modelo. Por supuesto, se puede hablar de la velocidad, de a qué velocidad se mueven y a qué velocidad se induce el movimiento. Por ejemplo, es muy curioso que en algunas vías de Valladolid se pone una velocidad máxima de 50 o de 40 y el diseño de la vía, la anchura de los carriles, la rectitud de las vías, etc., te hace dificilísimo ir a esa velocidad, te está empujando a ir más deprisa. O sea, las vías se diseñan, las vías de tráfico rodado se diseñan para una velocidad de diseño, una velocidad, entonces tienen una anchura y unos trazados en función de esa velocidad. Entonces, hay una relación entre el viario y la velocidad que se induce, aunque se propone. Y eso habría también que tenerlo en cuenta. De manera que hablar de la velocidad, la fluidez, por supuesto los aparcamientos. Si hablamos de vehículos, ¿qué vamos a hacer con esos vehículos? ¿Dónde los vamos a dejar? ¿Cómo vamos a cambiar de un modo a otro de moverse, del transporte público a la bici, de la bici a andar, etc.? ¿Y dónde vamos a dejar esos vehículos? ¿Dónde vamos a dejar las bicis? Si pensamos que haya muchas. ¿Dónde vamos a dejar los coches? O sea, alguien tiene en estos momentos, yo en el avance no lo he encontrado, una idea de el número de vehículos que hay en la ciudad, los vehículos que se prevé que hayan en la ciudad. ¿Y qué vamos a hacer con ellos? ¿Dónde les vamos a meter? ¿En qué momentos? ¿Cómo se mueve todo eso? ¿Hay alguna idea o simplemente es que salga el sol por donde pueda? Hay que preverlo. Entonces hay que prever de qué manera funcionar y sobre todo con los aparcamientos, ya sabemos, es el elemento crítico. Si pones aparcamientos rotatorios, es decir, de los que se entra y se sale, no de residentes, los pones en lugares críticos, congestionados, centrales, estás llamando tráficos y eso está en todos los manuales. Se puede plantear, no voy a decir que solo faltaba, que no se pueda plantear, pero que quede claro, si esa es la idea, pues que sepamos las consecuencias, lo que no se pueden es plantear cuestiones divergentes, cuestiones contradictorias. Aparcamientos de bicis, ya digo, bicis también en áreas de estación, en elementos, en lugares críticos, también para estimular el uso de la bici, digo, aparcamientos de bicis. Tener en cuenta el tráfico de paso, tener en cuenta el transporte y la logística, la distribución de productos, la carga y descarga, es organizarlo también, e incluso ahí es donde hay experiencias en algunas ciudades donde los vehículos eléctricos juegan un papel primordial para llevar compras, para llevar artículos, para mover mercancías dentro de los espacios residenciales, incluso espacios en barrios sin coches, que en algunas ciudades los tienen, en algunas ciudades desarrollan barrios sin coches, los coches compartidos, hay muchísimas cosas, ¿no? Entonces, todo eso tiene incidencia. El transporte público, que es evidente, en el documento de avance se dice que hay que repensarlo, repensar incluso aunque sea el sistema de autobuses, sin entrar en otras fórmulas, pero es necesario repensarlo y sería muy conveniente porque lo favorece establecer carriles bus, carriles exclusivos para el transporte público, porque es la manera del transporte público, cuando es útil es cuando se mueve con una velocidad crítica que sea competitiva con el resto de los modos, es decir, con el tráfico rodado, con los coches, con los vehículos particulares, si no, pues entonces se hace menos atractivo y por eso cuando tardas en llegar a los sitios, un tiempo que sea razonable, si no, se hace menos atractivo que otros modos. Y ahí es donde tenemos que movernos, tenemos que apostar claramente, pues al final hay que hacer carriles bus, más carriles bus, mejor hechos, y optar, por tanto, por el transporte público, pero no decir que optamos por el transporte público y a la vez meter aparcamientos rotatorios en el centro, estimular el uso del vehículo privado, no reservar espacios adecuados para el transporte público, etc. Por tanto, tenemos todo un abanico de elementos solamente para la movilidad. Si hablamos de las redes técnicas que van debajo de las calles, la red de abastecimiento de agua, saneamiento, electricidad, telecomunicaciones, etc., alumbrado los famosos contenedores soterrados, los carísimos, súper carísimos contenedores soterrados, ¿qué vamos a hacer? ¿Los vamos a poner por toda la ciudad? La ciudad, con el coste que tiene, es imposible. Hoy por hoy es imposible y, sin embargo, ¿por qué favorecer unas zonas respecto a otras? Ese juego de favorecer el centro respecto al resto de las áreas residenciales nos parece que es muy pernicioso. Desde luego, nuestra idea de ciudad no está. Y ahí tenemos un problema, hay un problema que hay que resolver, hay que resolverlo. Pero solamente, no es que sea carísimo instalarlos, es carísimo mantenerlos. Cientos de miles de euros cuesta cada año mantener, no sé si eran 250.000 euros, no sé, una realidad, no recuerdo exactamente, elevadísima el mantenimiento, la limpieza y el engrase de los contenedores, del funcionamiento de los contenedores soterrados, eso hay que resolverlo. Las redes técnicas y las redes técnicas, además, tener en cuenta que no hay que tener solo la perspectiva de las compañías suministradoras, sino todo lo contrario, lo que hay que ver es verla con recelo, las perspectivas de las compañías suministradoras, y ahí es donde tenemos que estar. Y por último, voy a citar dos cosas más y acabo con el callejero. Uno, las plazas, es necesario prever plazas, no como elemento ornamental, sino plazas como lugares de encuentro, y hay barrios nuevos que se han hecho que no tienen plazas, que no tienen plazas como tales, y es necesario prever plazas como lugares de encuentro. Las plazas cumplen una función en la ciudad fundamental, y por lo tanto hay que insistir en ello. Dentro del sistema viario es un espacio crítico, los nudos, los espacios libres públicos también se llaman, pero son espacios fundamentales en su distribución y en la relación con los espacios en los que sirven. Y por último, un tema que también me parece que hay que tenerlo en cuenta, que es qué cantidad de espacio público nos interesa del sistema viario respecto al espacio servido, porque hay muchísimas diferencias entre unos tipos de tejidos y otros, entre unas densidades de vivienda o de edificación y otras. Hay muchísimas diferencias, y conviene hablar de ese tema. ¿Qué vamos a poner? El 7% para los viales, por tener una idea en la cabeza, el 15, el 24, el 32, porque todas esas cifras existen, y entonces hay que ver qué superficie es la más adecuada, la que nos cuesta menos construir y mantener, pero es la que nos da más servicio, cada cuánto se debe ir abriendo las calles para ir dando servicio y accesibilidad. Ese es un debate que también lo tenemos que plantear y que no está ni tocado en el documento de avance. Bien, con todo esto lo que quiero decir es que el conjunto del callejero, conviene repensarlo tanto en su conjunto, los modos de moverse, las exigencias de los vehículos, las velocidades, el transporte, la logística, la distribución, las redes técnicas, las plazas y su función, las cantidades, todos son temas de los que se puede, y yo creo que convendría hablar, ya insisto, sueltos o en conjunto. Vamos a entrar con el parcelario. Entonces, el parcelario se refiere a los usos de la ciudad, los usos públicos y privados en la ciudad. No es un dividido en cuatro paquetes, también aquí. El uso residencial, fundamental, los usos productivos, los equipamientos y he considerado también el tema de los centros, los usos centrales. Entonces, tenemos aquí los usos productivos, perdón, el uso residencial. El uso residencial, sabemos que hay distintos espacios residenciales en la ciudad, que hay viviendas, viviendas bajas y altas, viviendas en pisos y en unifamiliares, con patio y sin patio, con parcelas pequeñas y grandes, adosadas. Hay muchas tipologías, tipos de viviendas en la ciudad, vinculado a la calle y a los servicios que hay en esa zona. Hay características y tipologías, pero hay dos cuestiones, una sobre todo, fundamentales, que son la demanda de viviendas, cuál es la demanda, y sobre todo, la necesidad de viviendas. La demanda es uno de los elementos del mercado de la vivienda, es decir, oferta y demanda, cuánta oferta hay, cuánta demanda hay, e intentar que cuadren y que hagan el juego del mercado de la vivienda. Pero hay otro aspecto que poco tiene que ver con la demanda, tiene que ver, pero no solo con la demanda, porque hay elementos que no constituyen demanda de vivienda y, sin embargo, sí constituyen necesidad de vivienda. Hay mucha gente, muchos hogares, que necesitan una vivienda porque no la tienen, o porque las condiciones de la vivienda en la que viven no son adecuadas ni mínimamente adecuadas, y, sin embargo, no tienen acceso al mercado de la vivienda. Ese es un tema crítico, es un tema fundamental, es el tema de la vivienda, ese es el tema. El mercado se va a ir buscando sus vías por sí solo, se lo va a ir buscando, ahora está en la situación en la que está, pero es un problema concreto. El tema crítico es qué pasa con la gente que no tiene vivienda ni acceso a las viviendas, qué pasa con esa cantidad enorme de gente que está sufriendo desahucios. Estamos a un ritmo de dos diarios en Valladolid, más o menos, de media. Entonces, ¿qué pasa con esa gente? Ese es el tema de la vivienda, ese es el tema crítico de la vivienda. De eso no se habla en el plan, en el avance del plan general no se habla de este tema. Entonces, ¿cómo se va a esperar que haga ninguna propuesta para solucionarlo o para atenderlo? Ese es un tema fundamental, vuelvo a decir. Había una fórmula del año 1968, porque dice en el avance que es muy difícil calcular las necesidades de vivienda. Había una fórmula que efectivamente es difícil, todo es difícil, pero bueno, vamos a aproximarnos. Y había una fórmula que es muy elemental, publicada por Naciones Unidas en el año 68. Dice, las necesidades de vivienda para un periodo determinado, porque hay que calcularlo, puede ser en el momento actual o puede ser para dentro de 5 años o de 10 años, se puede ir estimando. Es un multiplicador por un conjunto de sumandos. El multiplicador es 1,02 o 1,03, depende. ¿Qué quiere decir? Que el 2% o el 3% de los alojamientos existentes se supone que van a estar vacíos. Es decir, tiene que haber algo de alojamiento vacío, la tasa remanente de viviendas vacantes para que se pueda producir el movimiento. Pero es el 2 o el 3, no en las tasas en las que estamos ahora del 15 o el 20. Entonces, dice, las viviendas, ya digo, la necesidad de viviendas, el sumatorio de, primero, hogares sin alojamiento. Hogares que existen y que no tienen en estos momentos alojamiento. Que eso se puede estimar. Hogares que ocupan alojamientos inaceptables. Entonces, hay que ofrecer, prever, nuevas viviendas para los que tienen alojamientos inaceptables. Hogares que conviven por necesidad en un alojamiento aceptable, pero que son padres e hijos de cierta edad, incluso núcleos familiares, y que están conviviendo porque no tienen posibilidad de salir. Ya no es el tema de que sea un hogar inaceptable, sino que conviven por necesidad. Hogares para alojar al incremento proyectado o esperado de población o de creación de nuevos hogares en el periodo de tiempo al que nos referimos. Al final es esa serie de sumandos, que algunos son complicados y difíciles, pero que se pueden, no solo que se pueda, que estamos obligados a estimar. A estimar cuáles van a ser esa cantidad de viviendas que nos hace falta. Y sabiendo la que es, hay que ver de qué manera se puede atender. De qué manera. O sea, lo que no nos vale es decir, lo sentimos mucho, ¿qué le vamos a hacer? O sea, hemos comentado muchas veces que lo más sorprendente de la ley, de la legislación que hay del derecho a la vivienda en Castilla y León, es que no dice ni lo que es una vivienda, dice ya se determinará reglamentariamente o en normas subsidiarias a esta ley. Y luego dice, y tampoco dice lo que es el derecho a la vivienda. Dice que existe un derecho a la vivienda, no se sabe lo que es la vivienda y no se sabe cuál es el derecho. Hay que definirlo. ¿A qué tenemos derecho? Cuando decimos derecho a la vivienda, ¿a qué se tiene derecho? ¿Y qué tiene que hacer la ciudad, la sociedad, la comunidad autónoma, el Estado, quien quiera? ¿Qué tiene que hacer para resolver, para cumplir ese derecho? Y eso hay que hacerlo. O sea, no vale decir esto es muy complicado y es muy difícil. Hay que hacerlo. Entonces, es el tema de la vivienda. Luego, si hablamos de, por supuesto, relacionar con las viviendas vacías, ese es uno de los elementos críticos. Si hay muchas viviendas vacías, estimular que salgan, que se pongan en uso. Entonces, ese estímulo no puede ser como es hasta ahora, que es ninguno. Respecto a los usos productivos, pues conviene hablar de las áreas industriales, conviene hablar de los parques variados, del parque tecnológico, parque científico, parque agroalimentario que se proyecta, de todos los parques que quieran. Ahí hay mucho que decir y ahí se puede plantear mucho. Pero, sobre todo, me interesa llamar la atención sobre un tema y es que en el avance se dice que pueden venir muchos usos nuevos, usos que necesitan mucho suelo y, claro, hay que tenerlo previsto y por eso hay que clasificar suelo. Pues lo siento, pero yo creo que no. O sea, los usos que han venido, que no estaban previstos y que han llegado a la ciudad, han modificado el planeamiento a toda velocidad. A más o menos velocidad, pero lo han modificado. Empezando por donde se han instalado los talleres de Renfe, eso no estaba previsto en el plan de 2003 y ahí están construidos y no ha pasado nada. Y siguiendo, ya por poner el dedo en la llaga, en la llaga que nos duele a mucha gente, que es la instalación de Ikea. Ikea no estaba previsto en ningún plan y ahí está. Ikea, InterIkea y todo lo que quieran. De manera que no nos pongamos de esta forma tan obsesionados con que hay que clasificar mucho suelo porque si vienen usos no previstos que necesitan mucho suelo, que lo tengan ya clasificado. No hay por qué actuar así, sino todo lo contrario. O sea, cuando vengan, pues ya vendrán y se instalarán y ya se verá. O sea, que eso, como digo, los ejemplos que tenemos más cercanos vemos que así es como se hace y no pasa nada. O sea, que ese no es un argumento válido desde mi punto de vista. Luego estamos con los equipamientos. Y en los equipamientos hay que hablar de los públicos y de los privados. Pero teniendo en cuenta que son dos cosas diferentes. Que el equipamiento privado no es equipamiento público, una escuela privada no es una escuela pública. Y por lo tanto, de lo que tiene obligación la ciudad de prever es de espacio para atender a la demanda pública, a la previsible demanda potencial pública. Tiene que tener espacio. No puede decir, aquí como hay un colegio privado no pongo el colegio público o no preveo ni siquiera suelo para el colegio público. Porque ese colegio privado se puede ir. Por ejemplo, ahora mismo hay sobre la mesa, está ahora en exposición, el colegio de las jesuitinas que se va para hacer un hotel. Entonces, ¿qué ha pasado ahí con ese equipamiento? De manera que, cuidado con cómo se hacen las cuentas y lo público no es lo privado, insisto. Entonces, ¿qué tipos hay? ¿Cómo se distribuyen? Ahí hay muchísimas cosas que se pueden plantear. Pero me gustaría también llamar la atención sobre un aspecto que es las grandes piezas. La ciudad de la justicia, que es un espacio dotacional, puede tener sentido o no. Nosotros creemos que no, pero digo, no siempre, no voy a entrar ahora en el debate, en el detalle, no siempre la solución de grandes piezas es la mejor, sino que habitualmente es la peor. Es la que obliga a moverse más de un sitio a otro, la que se interrelaciona menos con el resto del tejido y la que crea a la larga más gasto en la propia ciudad. Y luego, cuando hablamos de los centros, estamos hablando del comercio. Estamos hablando de las oficinas, de los centros comerciales. Vuelvo a hablar aquí otra vez de las grandes piezas respecto a las pequeñas. ¿Qué vamos a hacer con el equinoccio? ¿Qué va a pasar con el equinoccio que está casi vacío? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué hacemos con eso ahora? ¿Qué se hace con eso? Ya sé que no nos toca a nosotros, pero bueno. Sabemos lo que estamos haciendo con este despliegue de grandes centros por todas partes. No es más apropiado el modelo desde nuestro punto de vista, pero vuelvo a insistir, se puede plantear todo, pero yo creo que es un tema sobre el que hay que debatir que el avance pasa también de puntillas. No es más apropiado el modelo de comercio de proximidad en los espacios, que además cumple muchísimas más funciones, no solo la de comercio, sino muchas más funciones respecto a las propias calles, artículo a los barrios, etc. Pues ese es otro de los temas. El tema de las zonas de negocios, que ahora se quieren plantear varias zonas de negocios en la ciudad, la que estaba en el plan Rogers y en otras zonas más, se habla también de zonas de negocios, también vuelvo a insistir, depende del tamaño, pero es otro de los temas sobre los que se puede hablar, y los espacios logísticos y el puerto seco, por supuesto. El puerto seco que está ahora en un plan, en el plan de Palomares, Palomares-Las Arenas, que sin embargo no diseña el puerto seco, no prevé nada para el puerto seco, hace unas manzanas nada más, o sea que también ahí habría que verlo. Y quedaría el último punto, el del sistema del paisaje urbano. El paisaje urbano es hablar de los parques, del patrimonio y de la calidad o la belleza que nos reconozcamos en el espacio de la ciudad. No tengo casi tiempo, si viene al caso, en próxima sesión lo traeré, no tengo casi tiempo y en otro día también lo podemos comentar, pero yo creo que es importante dos pinceladas. En primer lugar, es bueno que los parques formen sistema, y en este aspecto es en el que estamos más cercanos de la propuesta que se hace en el avance, el doble anillo, la interrelación, la visión del alfoz, etc., desde este conjunto de los espacios libres de los parques. Ahí estamos bastante cerca, es de lo que me parece que es más interesante y mejor formulado, desde mi punto de vista. Respecto al patrimonio, no solo son monumentos, es cantidad de elementos protegidos, cantidad. Si fuese por calidad, es que a lo mejor nos quedábamos con cuatro elementos, y si empiezas a decir elementos que salen en los libros de historia del arte, del mundo, que hay en Valladolid, pues cuatro, pero cuatro, la catedral, San Pablo, San Gregorio, cuatro. Y entonces los demás pasamos de ellos, en la Casa Mantilla, como la Casa Mantilla hay en Madrid, 500. Y entonces dices, va, entonces no tiene interés, pues claro que tiene interés, es cuestión de cantidad, de que el paso del tiempo, la relación, la visión de la ciudad, se va amoldando y se va atemperando con elementos, con edificios, con árboles, con pavimentos, con elementos de la ciudad, que se hace el esfuerzo de conservar. Y entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, elementos menores tienen mucho interés desde el punto de vista, y además es importante su reparto, desde el punto de vista de su función, de su utilidad. Interesa el reparto, interesa que en cualquiera de los barrios de la ciudad haya elementos protegidos, haya elementos catalogados. Y por último, respecto a la calidad del espacio urbano, dos, también dos observaciones. Primero, el centro es muy interesante, sin ninguna duda, pero los barrios también. Y hay que procurar hacer actuaciones y buscar la calidad y la belleza, y promover y defender, sobre todo, la belleza de los espacios periféricos de la ciudad. Ahí es donde tenemos una gran prueba de la bondad del planeamiento que estemos haciendo. No son espacios que están mirando hacia el centro, sino que tienen vida propia, desde este punto de vista, desde el atractivo emocional, podemos decir, de esas zonas. Y en segundo lugar, y ya con esto concluyo esta sesión de hoy, en segundo lugar, es importante también no vincularse exclusivamente a los edificios que están relacionados con episodios, podemos decir, gloriosos, sino, por llamarlo de alguna manera, gloriosos desde la historia de las hazañas bélicas, sino, digo hazañas bélicas en sentido figurado, sino también para los edificios menores. Lo pequeño es hermoso, un uso, hay algunos usos, un determinado espacio comercial o un bar en una esquina determinada, hace una función social que conviene también hacer un esfuerzo por mantener, forma parte de esa calidad del espacio urbano y así lo tendríamos que ver. Entonces, creo con esto que esa perspectiva general, y es lo que quería insistir, de elementos que se pueden valorar, matizar, proponer, pensar, repensar de toda la ciudad, es necesario que nos impliquemos con ello y que presentemos esos escritos para que el equipo redactor y el propio ayuntamiento tenga muchas más pautas y muchos más sueños a los que atender de lugares o de espacios o de características de la ciudad que los que se deriven de esa actuación ensimismada que hasta ahora han venido planteando. Muchas gracias y mañana a las 11 volveremos con una segunda sesión sobre aspectos jurídicos y económicos del plan general. Gracias. Gracias.